¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que con la moral alta y luchando y siguiendo adelante frente a la tempestad esta que nos ha traído el dichoso corona. Bueno, el otro día me pidieron unos amigos de Italia, me dijeron Pancho, estamos grabando una serie de vídeos para motivarnos entre todos, ¿por qué no mandas un vídeo? Y mandé un vídeo en mi tañolo y dije, ¿por qué no grabo el mismo vídeo? Para mis amigos de España, por supuesto, y de toda Latinoamérica. Era un vídeo muy cortito, era la reflexión que esta dichosa pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero pensaba que no nos puede quitar. Y hay muchas cosas que no nos pueden quitar, pero las primeras que me venían a la mente o la principal fue, este virus, ¿sabéis qué no nos puede quitar? Nuestra capacidad de elegir, de elegir cómo vamos a vivir este momento. Y tres cosas a bote pronto que me salían, seguro que habrá más, pero tres cosas a bote pronto que me salían era, una, la capacidad para regalarle una sonrisa y de pensar incluso, y si llevo la mascarilla, ¿cómo puedo regalarle una sonrisa virtual a la gente que me rodea cada día? La segunda era parecida, era regalar una caricia para el alma, como dice mi amigo, mi maestro Miguel Ángel Romero, una caricia para el alma en forma de palabras, palabras de aliento, palabras de reconocimiento, palabras de esperanza. Y eso me lleva a la última reflexión acerca de que no me puede quitar, la esperanza de un futuro mejor, la esperanza que todo esto un día acabará y volveremos a estar juntos y podremos abrazarnos y reírnos y besarnos y mirar atrás y decir, fue duro, pero ofrecí mi mejor versión y ofrecimos todo nuestra mejor versión. Y eso, pase lo que pase, lucharé a muerte para que no me lo pueda quitar el virus. A mí y espero que tampoco a vosotros. Os mando un abrazo enorme. Ah, y por cierto, es que no quiero ser pesado, pero si me ponéis un pancho, cuéntalo, o sí o lo que sea, un pequeño comentario, os cuento una historia preciosa, bueno, según mi opinión preciosa, que me ha pasado con un cliente de coaching este fin de semana, que estaba súper bajo, encima estaba empezando a tener algunos síntomas de fiebre y estaba un poco hundido, ¿no? Porque no encontraba apoyo en el equipo o creía no encontrarlo. Y como le ha dado la vuelta a la situación, probablemente en menos de 12 horas, le ha pegado un cambio radical a la situación y ha pasado de pensar que tenía al equipo en contra a darse cuenta de que no era así y que todo dependía de una cosa que tenía que ver. Si os apetece oírlo, haganme algún comentario y si no veo comentarios, pues no pasa nada. Pero será la señal de que soy un chapas, ¿no? Un pesado y que esto está de más, ¿vale? Un abrazo enorme. Espero que esto te aporte por lo menos una pequeña luz de alegría en el día. Muchísimo, muchísimo ánimo.